El cantante de música urbana Anuel AA, cuyo nombre de pila es Emmanuel Gazmé Santiago, ha sido tendencia en los últimos días por lanzar varios mensajes a su expareja Karol G en medio de sus conciertos. Ahora el cantante es noticia nuevamente a raíz de un percance que tuvo en plena tarima mientras cantaba su nueva canción Mi Ex. Como muchos saben, el reggaetonero no oculta en sus redes sociales y en los escenarios lo complejo que le ha sido olvidar a sus dos exparejas, la colombiana Karol G y la dominicana Yailin La Más Viral, con quien tiene una pequeña hija llamada Cateleya. Es así como en una de sus recientes presentaciones en Estados Unidos, Anuel lanzó indirectas a la colombiana con la frase ¿Será que Faith la dejó? asumiendo que Karol G tenía una relación sentimental con Fercho y que presuntamente la habría dado por terminada. Como todo buen espectáculo lo amerita, los efectos especiales en la tarima no pueden faltar, ya sea con pirotecnia, imágenes de apoyo y las conocidas bombas de humo que se activan en los momentos con más expectativa en alguna canción. Una de esas bombas de humo impactó en plena presentación el rostro del cantante, hecho que no solo lanzó por los aires su borra, sino que también exhibió una condición que el cantante trata de ocultar con frecuencia, su calvicie. Luego de este percance, el puertorriqueño trató de continuar con la presentación y rápidamente peinó la parte frontal de su cabellera y procedió a realizar uno de sus conocidos pasos mientras continuaba cantando su nueva canción lanzada en colaboración con el también reggaetonero Wisin. Como era de esperarse, este inconveniente fue replicado en varias páginas de entretenimiento, donde los internautas no dudaron en dar su opinión, la mayoría llenos de burlas y memes. Por ahora, el artista sigue en medio de su tour cautivando a miles de sus fanáticos con sus éxitos musicales, pues en esta gira incluyó algunos detalles como aparecer por el aire subido en una cuatrimoto. A raíz de esto, muchos lo han criticado, pues aseguran haberle copiado a Karol G o al también artista Bad Bunny. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante, las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.